Soy sacerdote, pertenezco a la comunidad de extensión contemplativa de República Dominicana y comparto mi profunda gratitud por la oración centrante en mi vida, que ha sido un gran regalo que Dios me ha dado. Me ha ayudado a profundizar mi relación con el Señor, a crecer en intimidad con Él, a conocer mi condición humana, ser más compasivo y ser más tolerante conmigo y con los demás y dejarme transformar por el Señor a través de la práctica de la oración centrante. La oración centrante me ha impulsado a dar un servicio más libre y más amoroso a los demás. Valoro mucho también el apoyo de una comunidad para sostenerme en mi práctica diaria de oración centrante. ¡Gracias!